Hoy les voy a dejar con este videotip cómo decorar una torta pastel bizcocho con una duya número 18. Así es que es muy fácil, simplemente esto es visual y aquí lo que vamos a hacer es una trenza. Vamos a empezar primero que nada con el chantilly bien manejable, así es que traten de dejarlo manejable para que esto a la hora de apachurrar y soltar se vaya formando lo que es nuestra figurita ahí. Entonces no tiene que ser la duya número 18, pero si ustedes tienen una similar, pues con esa se puede. Así es de fácil y más que nada visual, así es que los invito a que se suscriban al canal, me regalen un me gusta, compartan el video y ya saben por aquí poco a poco estoy subiendo videotips de mis decoraciones muy sencillas y así es como ha quedado el pastel después de que lo decoré. En la cajita de información les voy a dejar el link de cómo preparé estas ricas y deliciosas albóndigas de pavo.